¡Suscríbete al canal! Ahora, ayer trabajamos los dos casos de ecuaciones exponenciales, ¿de acuerdo? A ver, ¿cuántos casos hicimos, muchachos, ayer? ¿Cómo el profe que dijo? ¿Cuántos casos hicimos de ecuaciones exponenciales? Creo que dos o tres. Solo uno, solo uno, solo uno, solo uno. Solo el caso uno. Solo el caso uno. Muy bien. Entonces, el propósito de hoy va a ser identificar los casos de ecuaciones exponenciales. Esto no es nada complicado, muchachos. Vamos a hacer un repaso rápidamente del primer caso. Vamos a poner aquí el primer caso. El primer caso, muchachos, es cuando las bases son iguales. Bases iguales. ¿Ok? Le presentamos un ejemplo. Profe, buenas tardes. ¿Qué tal la red, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a tener un pequeño caso aquí. Aquí tenemos 8. A elevado a la 8 y elevado a la 5 menos x sobre 2, igual a A elevado a la 2, elevado a la 2, elevado a la 6 más x sobre 2. Muy bien. Ahora, pregunta. ¿Las bases son iguales? No. Sí. Podrían serlo. O sea, tenemos que A y A son iguales, pero aquí tenemos A elevado a 8 y elevado a todo esto, ¿correcto? Sí. Profesor, dime, aló, aló. ¿Me podría aceptar por mi computadora? Es que ahorita estoy por mi celular y quiero entrar por la clase. Ah, ok. ¿Me puede aceptar? Sí, sí. Ah, ya, gracias. Significamos las bases, muchachos, y nos quedamos directamente con los exponentes, pero ojo, ojo, ojo. Esto acá sería tu nueva base. Es decir, como que los exponentes, el 8 y el 2, bajaron y ahora van a ser tus nuevas bases. ¿Sí? Hasta aquí, ¿qué tal? ¿Todo ok? ¿Todo chévere? ¿Sí? ¿Todos ven bien? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer ahora para que las bases sean iguales? ¿Qué hacemos para que las bases sean iguales? ¿Descomponer? Claro, muy bien. ¿Descomponer quién es? ¿El 2 o el 8? El 8. Claro. Sabemos que el 8, muchachos, es igual a 2 a la 3. Entonces vamos a tener aquí esto, muchachones. Pam, pam, pam. El 8 va a ser igual a 2 a la 3. Y eso elevado a quién? A 5 menos X sobre 2. Igual a 2 elevado a 6 más X sobre 3. ¿Hasta aquí está todo ok? ¿Alguna pregunta? No, chill, profe, todo chill. Listo. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos acá en el primer miembro? Ese 3, ¿a quién multiplica? A 5 menos X. Listo, listo, listo. Se va a multiplicar a cada uno de estos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer la manera directa. Vamos a crear 2 elevado a 3 por 5, 15. Menos 3 por X, 3X. Sobre, uy, 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 sobre 2. Se va a hacer igual a 2 elevado a esto mismo. Pero bueno, ustedes, nos olvidamos de las bases y nos enfocamos en los exponentes porque ya las bases son iguales. O sea, ¿qué podemos hacer aquí? Pues algo muy sencillo. Tenemos 15 menos 3X sobre 2 igual a 6 más X sobre 3. ¿Aquí qué hacemos, muchachones? ¿Aquí qué hacemos ahora? 3X con X se va y queda 2X. Güey, 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 güey. Mira, detente. Este 3 pasa multiplicando y este 2 pasa multiplicando. Ah, verdad. Listo, entonces ¿qué te queda? 3 por 15 corresponde a 45. Menos 9X. Ajá, menos 9X. Ajá. Igual a... 12. 12, 12. Ajá. 12X. Más 12X. Listo. Ya, voy a escribir esto a 45 de mejor forma. Bueno, vamos a agrupar, ¿no? Vamos a agrupar aquí. Este es uno que está negativo pasa positivo. Sería 9 más 2. 11. Entonces, 11. 11X. Vale, ya está ingresando, ¿no? Muchachones. Vamos a ver. ¿Sí o no, muchachos? Profe, se dice, ¿qué pasa? Causa lo soca, profe. ¡Bah! Ay, Dios mío. A ver. 45. Y este 12 que está en positivo y negativo pasa positivo. Pasa negativo. A ver. A ver, ¿qué pasa? Pan, pan, pan. Pan, pan, pan. Ajá. ¿Ahora qué podemos hacer lo último, muchachones? Pues, muy sencillo. Que es lo máximo que podemos hacer aquí. Hola, Valeria. ¿Nos lográs escuchar? Hola, soy yo. Hola, perfecto. Gracias. No dijiste que pasó, cabúsqueda. Bueno, entonces, aquí, con el 65, con el 65 menos 12, ¿cuántos nos quedan, muchachos? 3, 3. Listo. Igual a 11x. Bueno, y ahora podemos despejar la x. Entonces, ¿qué nos queda, muchachos? ¿Podría la x igual a 3? Claro, pues, porque el 11 que está multiplicando la x pasa dividiendo, queda 33 entre 11, es 3. Este caso, este caso se entiende, hay algo complicado. Ah, profe. Algebra es fácil, profe. Claro, hay otros casos, de este caso, pero es muy sencillo. Vamos a hacer con el segundo caso. ¿Qué vamos con el segundo caso? Lo que es el segundo y el tercero, muchachos, usted lo va a entender demasiado rápido. Segundo caso. ¿Qué, profesor, por diferencia? No, vale, uno más sencillo. Mira, si aquí tenías bases iguales, aquí vas a tener exponentes iguales. Mira, ya lo dijo cantando, ya lo dijo. Entonces. Dímelo, vi. Con este primer caso que te hagan, con este primer caso, tú ya vas a ver lo demás. Fíjate. Fíjate. No, no. Si yo tengo, vamos a ver por aquí, 7, 7 elevado a x menos 2. Y aquí tenemos 5 elevado a x menos. Pregunta. Tenemos los exponentes iguales, ¿verdad? Al menos. Sí. Ajá, listo. Pero te pregunto a ti, ¿las bases son iguales? No, 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 no. Entonces, como las bases no son iguales, la única forma, digáse bien, la única forma para que las bases sean iguales es que el exponente, todo el exponente sea cero. ¿What? Bueno, mira. Para que sea, para que sea 1. Claro, 7 elevado a 0 es 1. 5 elevado a 0 es 1. Entonces, ahí se cumple. Entonces, la condición, muchachos, es que el exponente, x menos 2, sea cuánto? Será. Cero. Ya, listo. Entonces, que usted despeja x, entonces x debe ser 2. Ya. ¿Complicado eso? Ah. Otro, 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 ya terminamos este caso. Otro que sea difícil porque después deja cosas que no son como esto, profe. Pero, pero, ¿por qué estás tan alterado? Pero me pego. Tomé, ni que tú no eres así. Pone cuatro potencias, seguro. No, profe, después me estreso, profe, porque tengo que hacerlo todo en un día, profe, y es complicado. Ya vamos a empezar con los ejercicios del libro, no te preocupes, porque vas a ver que lo vas a contar. A ver, a ver, a ver, entonces, último caso, último caso, tercer caso. ¿Hace falta repetir esto? ¿Sí se entiende que las bases son distintas, igual a el exponente a 0? ¿O hace falta hacer otro ejercicio de esto? ¿O está ok? Muchachos, ¿está ok? No sé. ¿Hace falta hacer otro ejercicio de esto, en este caso? Creo que no. No es más difícil, profe, no es más difícil. No, pero es que todos son los mismos. Mira, profe, acabo de otro. Profe, eso siempre dicen. Pero, pero, no es lo mismo, profe. Estoy diciendo que lo difícil es que... Fíjeme, todos dicen, dicen. A ver, vamos a ver. Hasta profe Alex, profe, lo dice. Hasta profe Alex lo dice. A ver, a ver. Profe, creo que en esta cuarentena me he suscrito más canales matemáticos que canales tomales, profe. ¿De canales de qué? Canales de matemáticos. No, deberías de ver la física en la universidad, Tom. Es chavere, bacán. Oh, yo veo, este, examen... ¡Que vuelves loco! Yo lo veo de la universidad todavía. Sí. Muy bien. De verdad, es bacán. Las bases son iguales. El día que tengas un examen... Y que tengas novia. Voy a pasarlo... Voy a pasarlo facilito. Claro. Piensa aquí. Entonces tenemos que el exponente tiene que ser igual a qué? A cero. Entonces aquí tú tienes, bueno, entonces... X va a ser igual a cuánto? O sea, de X cuadrado va a ser igual a 4. Y esta de raíz... Claro, ya, aplicada en la raíz, no, voy a colocarlo aquí. La raíz cuadrada de 4 es 2. Claro. Ajá, pero ojo, ojo pelado. No, ojo pelado. Señores, la raíz de 4 puede ser tanto positivo como negativo, ¿ok? Así que tengan mucho cuidado con eso, ¿ok? Listo. ¿Ya? ¿Si entiende este caso? ¿Alguna duda con este casito, muchachos? Profe, una pregunta. ¿Hasta qué hora tenemos para hacer la práctica? Todo el día. Profe, yo ya le envié. ¿Cómo te hice? Profe, yo le envié hasta las 12 en punto. Sí, 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 sí. ¿A las 12 de la noche? No, de la mañana. Exacto, listo. Usted tiene todo a la noche para poderlo hacer, no es toda la mañana, porque ya hay un café a poco de la mañana, así que tiene la tarde y parte de la noche. Así que no se preocupe. Ajá, tercer y último caso, ya con eso vamos a cerrar, así que vamos a ver directamente con los ejercicios, tercer y tercer caso. Este tercer caso se conoce como analogía o semejanza. Ok, ¿y suma por su diferencia y esas cosas? No, eso no lo vamos a aplicar todavía, eso lo vamos a aplicar en los ejercicios. ¿Y estos son otros casos aparte de los que ya están? Capite, no te entendí. Profe, a ver, ¿suma por su diferencia es en álgebra o en qué curso es? ¿Suma por su diferencia? En todos. Pero lo vas a aplicar, obviamente más que todo es en álgebra. Ya pues, profe, ¿y cuál vendría a ser su ¿suma por su diferencia? De los tres casos. Cuando veas productos notables, cuando veas productos notables, que déjame ver según esto. Ah, todavía no llegamos a productos notables. Vamos a ver, yo les indiqué a ustedes. Ah, bueno. Sí, yo les mandé, yo les coloqué lo que vamos a ver en cada, en cada curso, ¿no? Si les mandé, sí, si les mandé, vamos a ver después, cositas exponenciales, monomios y polinomios, y grado relativo y absoluto. Eso lo tiene ya en cubicol. Bueno, este no voy a hacer tanto de fácil, en estos dos últimos casos, nada más quiero que lo conozca. Fíjense, aquí en el ojo semejanza, tanto la base como el exponente, son iguales. Miren. Usted tiene x menos 3 elevado a x menos 3 igual a 2 elevado a 2. Cuando usted tenga que las bases sean iguales y los exponentes sean iguales, usted sencillamente debe igualar. x menos 3 igual a 2. ¿Y cuánto vale el valor de x? Este 3 que está negativo pasa a positivo, y me queda 2 más 3, 5. 5. Es complicado. Otro más, otro más, profesor, otro más. A ver, si usted tiene, por ejemplo, 6 menos x elevado a 6 menos x. 6 menos x. Eso va a ser igual, por ejemplo, a, a ver, a 9. ¿Son bases iguales? ¿Tienen las bases iguales, los exponentes iguales? Sí. No, el 3 está elevado a 1. ¿Cómo hace? ¿Por qué no hace? Porque la base y los exponentes sean iguales. ¿Cómo hace? Aquí no se puede, señores, no se puede, porque sería 3 al cuadrado, y los exponentes son distintos, así que este no. ¿Dónde? Ah, tiene que ser igual. Claro, ¿dónde se pudiera? Si usted tiene, por ejemplo, 27. ¿27 no es 3 al cubo? Sí. Bueno, entonces usted dice, ah, profesor, ya va, pero el 27 es 3 al cubo, entonces yo tengo que mi base es igual a la base y los exponentes son iguales, entonces voy a igualar 6 menos x igual a 3. Entonces, si usted despeja esto, este 3 que está positivo pasa a negativo, queda a negativo, y esta x que está negativa pasa a positivo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí se entiende? Este tema, este original es muy sencillito, ya no queda más de lo que hace. ¿Ya? ¿Está claro? Todo claro, pero yo voy a sacar el escrito. Ahora sí, ahora sí vamos con lo que me interesa, porque ahora que... Bueno, se puede repetir ¿Ok? ¿Ok? No te preocupes, no te preocupes. Hijo, es muy sencillo, escúchame. Las bases, de manera analogía o semejanza, es que las bases y el exponente sean iguales. Y si tu primer miembro, tu base y tu exponente son iguales, y tu segundo miembro, tu base y tu exponente son iguales, entonces puedes igualar ambos, y despejar el valor de incógnito. Eso es todo. Ok, ¿puedo borrar la segunda columna o están tomando puntos, muchachos? Profe, puedo borrar todo. Listo. Vamos a empezar, ya que usted vive ecuaciones y aplicamos las propiedades de las potencias, vamos a ir con los ejercicios. Vamos de una vez, vamos con... la página que vamos a empezar a trabajar esta semana, muchachos. Creo que esta semana está aquí. Va a ser la página 14, obviamente el libro de Álvaro. 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 Léxico. Y vamos a empezar con... Primer ejercicio. Creo que sí vamos a dar un primer ejercicio. No hay nada que interesa. Los que tengan el libro pueden revisarlo y los que no tengan el libro, que es el caso de la RIA, tengo que compartir las fotos de la RIA de tu mensaje, ¿viste? Te estoy contestando por acá. Igual te conté por el cubico. El primer caso aquí se relaciona y vamos a tener un especie de parejo. Vamos a tener acá. 3. 3 a la 8. 10 a la 3. Sobre. 3 a la 4. Y a su vez elevado a la 5. Y me dan ciertas soluciones, ¿ok? Este es un primer casito. Son 4 casos. Voy a hacer nada más 2. Creo que lo es suficiente. 1. Arribado a 4. Y 3. Arribado a 7. Y eso elevado a 4. A 4. Y a 5. Vamos a hablar de la tercera columna. Perfecto. Y vamos a tocar los últimos 2. Ok. Me dicen que hay relaciones. Me dan ciertos resultados, pero ya para poder relacionar qué debo hacer primero con cada uno, muchachos. ¿Qué debo hacer? ¿Algo? Sí, profe, profe. ¿A qué debo hacer con cada uno de estos para poderlo relacionar con los resultados que me dan del libro? ¿Para qué? ¿Qué cosa, profe? El libro me da que estos números, o sea, estas operaciones o este resultado o esta expresión me da igual algo, pero no quiero colocar el resultado porque la idea es primero desarrollarlo. ¿Qué debo hacer aquí? Y me lo hace de manera simplificada. Estas son las respuestas que te dan. Te dan el resultado 3, 3 a la 4, 3 a la 3 y 3 a la 2. ¿Cuál corresponde con cada versión? Ah, se tiene que unir. Sí, ajá, exacto. Es el primer ejercicio. profe, la primera es 3 a la 4. ¿Cómo tú sabes que 3 a la 4? ¿Qué, profe? ¿Cómo tú sabes que 3 a la 4? Porque hice la tarea, profe, usted después de esa tarea hace tiempo. Muy bien. A ver, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué debo hacer? ¿Cuánto te da? ¿Cómo hiciste? ¿Qué hiciste? Ah, ¿Me está diciendo a mí, profe? Sí, claro, claro, yo me voy a reponer por el mismo. Ah, ok, ok. Lo igual a todo pero sin paréntesis. Lo igualo a todo pero sin paréntesis. no, 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 me confundí, me confundí. Pone 3, 3 a la 24. Ah, claro, multiplicaste los exponentes, ¿no? 3 a la 24, ajá, sobre... Entre 3 a la 20. Correcto. Y división de bases iguales que restan los exponentes. Muy bien, 3 a la 4. Y sale 3 a la 4 y luego es 81. Tienes aquí este con el cual es con este. Ya. Sí. El segundo, ¿quién participa? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver. Yo, profe. Dígamelo cantando. Ya, 3 a la 36, Ava. Ajá, perfecto. Ajá, sobre... Sobre 3 a la 35, Ava. Muy bien. Dígamelo cantando. 3. Listo. ¿Sí o no? Claro que sí. Ya está listo. Ajá. ¿Cuál más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién da menos? Priscila, vamos. Luciana, Adriana, Alira, Coque, vamos. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? F por Otto. Ajá. Otto quiere responder. Otto, responde. Otto, 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 Otto. Profe, yo, yo, yo. Ya, profe, Ahí está el núcleo. Profe, 3 a la 30. Ah, ok, ya por ahí. 3 a la 30, Ajá, díganmelo. Sobre 3 a la 28. Muy bien. Profe, perdón, pero es que mi mamá ahorita está jugando. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Tranquilo. 3 a la 2. Muy bien, muy bien, señor, señor, señor. Muy bien, gracias. Katy, Katy, Mesías, te escuchamos. Ay, ay. 3 elevado A. ¿Qué hacemos ahora? Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Ok, ok, tranquilo, tómate tu tiempo, más de chance. Voy a tener a otro, por favor, un ratito, es que me están. Ok, a otro entonces, a ver. Córdoba, es que oportunidad. 3 a la 48. Ya dijo Kevin, muy bien, 3 a la 48, sobre. Sobre 45. Sobre 45, muy bien, entonces restamos, ¿no? Y nos quedamos. 3 a la, a la 3. No, 3 a la 3, pues. 3 a la 3, seguro. Ya, esto lo pinté mal sin querer. Este va acá. Pam, 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 este va aquí. Listo, y se queda este verdecito. Y ya usted relaciona ahí con lo que está. ¿Complicado eso por ahora? No. Muy bien, muy bien. Vamos a recordarlo. Claro, claro. Ahora, ya hicieron print de pantalla, ya van a tomarle algún cápsula, y lo está relacionando. ¿Ya hicieron cápsula para borrar la primera columna? Sí, probablemente. Ok. Ok. Bueno, vamos a hacer ahora el ejercicio, si estamos bien de tiempo, ¿no? Si estamos bien. Ah, sí, hombre, estamos 2 y 25, si estamos bien de tiempo. A ver, vamos a hacer el segundo, igual que sencillo. El tercero sí se ve bueno, el tercero sí se ve bastante interesante. A ver, esto simplemente es aplicar las propiedades, muchachos. No tiene ninguna, ninguna otra vuelta, muchachos. Este es el tercero. El tercero me piden simplificar. La expresión es la siguiente, joven. 2 elevado a la n más 13 más 2 elevado a n más 14 sobre 2 elevado a n más 14 más 2 elevado a n más 15. ¿Hasta aquí? ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Está bien. A ver, ideas, ¿quién da más, quién da menos? Ya, se multiplica n más 13 por n más 14, o sea, pero se multiplica uno por uno. Pero hay un detalle, doménico, o sea, ya va, lo vas a dejar como expresado, lo vas a separar, ¿me dices? Ah, ok, ok, o sea, 2 a la n por 2 a la 13, así, más 2 a la n también por separado por 2 a la 14, así por separado, ¿sí? Claro, ¿por qué? Porque multiplicación de las iguales suman los exponentes y esto es como si tuviéramos n más 13, que es lo que está aquí. Ok, buena, 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 aquí abajo. Vamos entonces hacer un procedimiento 2 a la n por 2 a la 14 más 2 a la 5 por 2 a la n por 2 a la... A ver, ¿y ahora qué? Se puede ir, profe, 2n más 14 con el de arriba, ¿no? No, porque estamos sumando aquí. A ver. Ah, amigo mío. ¿Y qué es lo que está pidiendo? ¿Qué es lo que está pidiendo? Nos piden simplificar. Ah, simplificar, no más. Claro, simplificar no más. A ver. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Podemos, no sé, sacar factor común arriba y abajo. ¿Qué término se repite? Se repite la n. Claro, entonces, el factor común completo, factor común, factor común, recuerda que yo lo he trabajado, me voy a manejar, 2 a la n. Entonces, sacas factor común arriba, 2 a la n te queda, 2 a la n, paréntesis. Aquí teníamos, nos quedó solamente 2 a la 3. ¿Sí? más 2 a la 14 sobre igual, ¿no? 2 a la n elevado a 2 a la 14 2 a la 14 más 2 a la 3. Bueno, profesor, aquí vamos a simplificar el 2 a la n con 2 a la n. Muy bien. ¿Cierto? Ahora, profesor, pero eso me está quedando muy feo, porque me está quedando 2 a la 13, entonces, sacas toda esa cantidad. Profesor, ¿se puede simplificar el 14 por 7 por 2? El 14 lo quiere separar. A ver, vamos a recordarnos el principio de factor común, vamos a recordar. A ver. si usted tenía x a la 8, más b x a la 8. Usted buscaba primero las constantes que eran comunes, ¿no? Si no habían las constantes, usted se odinaba a la variable, pero tomaba la variable de menor exponente. ¿Cuál es la variable de menor exponente aquí? x a la 8. Ajá, entonces usted coloca x a la 8, y usted se pregunta, ah, si aquí nos quedó la a, ¿sí? Ahora, tenemos x a la 10, tenía 10, le quitamos 8, claro, ajá, ¿y aquí qué te queda? b, x, nada más nos queda b. ¿Sí o no? Sí. Línea, ¿usted recuerda eso como hace entonces acá abajo? A ver, ¿cómo haría aquí abajito? Yo voy a ponerse la cámara que no puede ver. Yo voy a la 13. ¿Profesor, ¿es 10 o es 18? Este es un 10. Ya, lo voy a borrar lo mejor. ¡Ah! Listo, ahora sí lo vemos. Ya, sí, ahí, ya. ¿Qué pasaría entonces aquí en la continuación? ¿Qué debemos hacer? Voy a hacer factor como un 2. Ajá, factor como un 2, el menor exponente de arriba, ¿cuál es el menor? 13. 13, muy bien, ¿sí, el segundo profesor? 13, y abrimos paréntesis, ¿no? ¿Dónde tenemos? Tenía 13, nos quedó 1, ¿no? Más, tenía 14, le quitamos 13, nos quedó 2. ¿Sí? Hasta aquí estamos de acuerdo. Sí. ¿Seguro? Está todo ok, porque no quiero, si está todo bien copiado el ejercicio, si está todo ok, a ver. Sí, sí, ajá, listo. Sobre, ajá, aquí, ¿cuál es el menor? ¿Cuál es el más pequeñito? 14. Ajá, entonces, bueno profesor, el más pequeño es 2 a la 14, entonces, ¿usted qué hace? Aquí tiene 14, quedó en 0, y 2 a la 0 es 1, más, tiene aquí, se le quitó hasta 14, quedó solamente 2 a la 1, que eso es 2. Oh, ahora, vamos a, usted que observa ahí, aquí, ¿qué podemos hacer? restar. Claro, muy bien, 13 menos 14, y aquí, con esto, 1 más 2, más 3, y 1 más 2, más 3, ¿qué podemos hacer aquí? Se puede simplificar, 3. De una, señor, sin dudarlo, simplifique, simplifique, guácate y guácate, entonces, ¿qué te queda aquí? Mira, 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 no parpadees, te queda 13 menos 14, ¿y eso es igual a cuánto? A 2. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, no, 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 ¿cómo? 2 menos 1. Muy bien, muy bien, y ese es el resultado. ríete como un golito. Dice bien, profe. A, muy bien, sea letra A. Oh, hasta aquí, sí se entiende, ¿está todo ok? sí se entiende. No, tranquilo. Claro, claro. Yo creo que nos da chance, por lo menos, de hacer una última, el ejercicio, ajá, el ejercicio 5, que es de pasión y se le gusta. Profe, este es un 13, es muy chiquito. ¿Este? Sí. Oh, no es muy chiquito. Aquí, aquí, aquí. A su voz. Arriba. Uh, gracias, profe. Listo. Pino y Domenico. Ajá, vamos. Vamos, vamos. Vamos, déjenos el jueguito, vamos, el jueguito, vamos, vamos, A ver. Virtual, no. El ejercicio 5, yo sé qué hacer el ejercicio 2, ejercicio 5, también, tan sencillo, ejercicio 4, también, vamos a hacer el 5. El 5 me dice, determine el valor de X, o sea, calculen cuánto vale. Si vamos a tener, ajá, aquí, aquí quiero ver si es verdad que usted dice que, que es fácil la cosa. 3 a la 1, también como voy a decir que sí, o no, sí, pero no, eso no es tan fácil. Vamos a ver qué tal. 3 a la 8, elevado a 3, y, menos, ajá, 3 al cuadrado, elevado a 12. Muy bien. ¿Algún idea? Rafa, se puede ir el 3, 8, 3, con el 3, con 12, 2. Pero ten cuidado porque se están sumando y restando. O sea... ¿Pero eso se puede ir a más, más, menos? No, no, ¿por qué? Porque se están sumando y además las bases son, o sea, no es que sean distintas, sino que sus exponentes son distintos, ¿ves? Entonces, lo que tienes que hacer aquí es multiplicar, ¿qué tienes aquí? Por eso. Ah. Ese es 3 al cuadrado. Ah, listo, esto voy bien, no te había escuchado bien. Tenemos aquí, 3 al cuadrado, más, 3 a la 24, y ahora sí. Y ahora sí. Y ahora sí te entendí, claro. Ahora eso mismo es cierto. ¿Por qué pongo los? Sí, me digo. Y se van ambos. Claro, se van ambos, pues. Listo, ¿ahora qué es lo único que te quedó? Ya lo que usted llama. 3 al lado. El 9, el 9 se transforma en 3. Muy bien. Muy bien, cambiamos de base 9, que es 3 al cuadrado. Ajá. Entonces, nos va a quedar 3 al cuadrado, y eso elevado a la X, y ya sabemos que esa X va a estar multiplicando, y nos quedó igual a 3 a la 2, y bueno, nada, nos queda 3 elevado a la 2X, y eso igual a 3 a la 2. Nos olvidamos de las bases, y nos enfocamos en los exponentes, que nos queda entonces igual a 1. Muy bien. Claro. Porque 2 entre 2 es 1. 1, ¿qué? Profes, salió 1 y me salió 9. Eh, no. Da 1. Da 1, no. Da 1. Revisan si quieren los pasos, como le hago con los míos. Ya está todo ok. Esa es el procedimiento, no nos cometimos nada. No, 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 está fácil. ¿Dudas con esto? ¿Con esta partecita? No sé. Listo, muchachos. Creo que ya, por el día de hoy está bien. Creo que pueden completar esa primera página, la página 14. La pueden usar ustedes solitos, tranquilitos, página 14. Mañana vamos a continuar con la página 15, ¿ok? Página 14, el libro de Algebra. Profe, Algebra siempre está así. Sí, no, es que mañana 5 sale 1, ¿verdad? Sí, aquí está, aquí está, aquí está. Listo. Ya usted puede... ¿Página 14 la tarea? Sí, o sea, nada más le quedan dos ejercicios. Ah, ok. El 2 y el 4. El 2 y el 4. Ya mañana seguimos con la otra página, ¿ok? La página 15. Ok. Si está todo ok, muchachos, ahorita ya recordemos, sabemos identificar cuando las... Cuando es caso 1, en ecuaciones las bases son iguales. Cuando es caso 2, los exponentes son iguales. Cuando es caso 3, es por analogía, que sus bases y sus exponentes son iguales. ¿Ok? ¿Estamos claros con esto? Sí, pero... Listo, listo, listo. Bueno, si no hay más nada que decir, yo creo que no voy a despedirte de todos ustedes. No sin darle gracias a todos ustedes. Gracias a Doménico, gracias Kevin, gracias Adriana, gracias Adila, gracias Camila, gracias Cristian, gracias Gonzalo, gracias Yadis, gracias Córdoba, gracias Lucía, gracias Kati, gracias Luciana, gracias Matías, gracias Priscila, gracias Ricardo, gracias Samuel, gracias Valeria, y gracias Yomira. Gracias a ustedes, profesor. Gracias por su participación. Y mañana nos vemos. Cualquier duda o complicación que tengan con la prueba, me avisan, ¿ok? Un abrazo, muchachos. Gracias. Adiós. . Adiós. Adiós. Adiós.